Estoy en back, bro Estoy en back, ok Pinchito ahí ¿Me matas? Sí, sí ¡Ay, Dios mío! Sin querer, bro Qué mala suerte Qué mierda, bro Estoy bajando, eh Tengo 12 de boost Soy un tanque subjetico espectacular Qué bueno soy Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube Como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que los disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Yo confío en ti, bro ¿Ves? Yo te animo a que lo haga, bro No me importa, bro Oye, encima que tengo cosas bonitas, bro Gracias, bro No voy a llegar, eh Lo he pegado aún así Lo he visto ya He visto, eh Ya no me pego Tienes tiempo, nene Era broma ¿Vienes, bro? Oye, ¿por qué en este mapa Como que se te ponen palos en la cara Y no ves bien, tío? ¿Está mal hecho el mapa o cómo va? Me cago en la puta Tú vaya Pepo ¿La quiere o qué? He pegado a alguien ¿Te avisabas antes, bro? Perfecto Estaba intentando romperlo Toma ¿Sigues? No, no, sigue tú Ve tú, ve tú Pero que coño, cara Yo me estoy perdiendo cosas Yo estoy part... Yo... La verdad El primer partido ha sido Confusión tras confusión Este partido por ahora... Yo me estoy perdiendo muchas cosas Porque me ha suena Una notificación de un Discord ¿Sabes cuál es? Que no tengo muteado No sé por qué ¿Otra? No toma posa de vida Ahí va a ver Me bupearon, bro Venga Mira, ese tío se llama Ese tío se llama igual Que de lo que nos encanta Nosotros dos, nene Moni Putas No, no sé No, eso no Se llama Moni Oye, exactamente ¿Qué ha pasado aquí? O sea, yo era último Y de repente Ha ido una persona Que se aparta del balón ¿O cómo va? Pero trabajando Porque a un toque Quién no había llegado Entonces, pues Ahí no estaba en 1750 No sé Estamos ahí, la verdad Con antes de ayer Ah, que bajaste Y trupito solamente, ¿no? Ah, con Adan Sí, bajamos el cañón Pero ¿cómo no voy a ¿Cómo no voy a perder Si en esas partidas Nene se dedicó Se metió, de hecho Doco es en propia Y uno fue un pedazo De toque Y luego dice Me están tropeando O sea, yo creo que eso Lo hubieras aguantado tú De la vida Vamos, Torres Lo que me hicieron Esos dos No, con Torres No lo hago, la verdad No, no Porque te cagas el pub, ¿no? Claro, como yo te consiento Ah Como yo te consiento Me tropeas Pues eso no puede ser, ¿eh? Al final Vamos a terminar mal, ¿eh? Tú y yo Yo te doy content, bro Tranquilo No, no Yo me cago en tu puto content Vamos Pues bueno, ¿eh? Venga, torre Ahí va a matarle Llega, veo Y llega De su puta casa El money, ¿eh? Toma, bro Que uno, ¿eh? ¡Lo mato! ¡No me mato! Está ahí, está ahí, nene Cuidado Tranquilo Espera Me quiero bumpear Lo esquivamos Pin-plan Pequeamos ¿Sabes? Sigues Y hacemos un challenge Claro que sí Y ahora va Torres Ya sigue Torres 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 sigue Este llega Te la paso Chutas Te la paran Intento bumpear Me ha cortado Venga Te gano No me engancho Porque es una mierda Como jugando La metes Voy a meter Porque no tengo boost Tengo cero Buenas tardes No sé cómo me ha dado tan fuerte La verdad La mate con queso La meto Buen tiro No está eliminando Gracias, bro Bien jugado, chavales A saco de Torres, ¿no? Nada nuevo Vaya suerte Qué suerte Tu puta madre, ¿no? Voy a ir a cañón Tomato Qué bien, bro Lo veo Nene se va a parar 100% Ahí está Buen fake Toma, tengo otra Toma Aparece da nada Voy yo La toco Me pegan Auxilio La van a dar Torres De derecha De medio Sigue Sigue Ahí voy La toco La sigo De esfuerzo De pego Ven aquí De pegado Ha muerto Nene, ¿por qué no has dicho que ha muerto? No, a ver Creo que era muy obvio, bro Me da para Me cago en tu puta madre Vamos Es de medio De apareció alguien No, ¿verdad? A mí tampoco A mí tampoco ¿Ahora me aparece? Ahora sí Venga No va a gol Hay tres en portería, bro ¿Qué es esto? Sí, sí Ni más ni menos Ahí está Nene Oye ¿Topo? Claro, bro Pero me la paran Porque aquí El carita El carita sonriente Este La carita esa Me la ha parado Ya todo godes Todo godes que podía meter Me la ha parado él No sabía que estaba jugando Contra Monkey Moon Se me había olvidado Toma Toma, Moni No, Toma, tú No llega a Saiko Eh, es open No, es Free Shot No llega, bro No llega, eh, creo No, no va, eh Ah, sí, llega Pues ha llegado, eh Esa ¡Cuérdate! Deja el bus para alguien Buena, bro Tías, ¿ahí da? ¿Tú tienes? Ahí voy, yo, yo No, no, no Es tuya, bro Puedes con todo A ver, es que el dunqueo Era inesperado, bro Venga, Torres Acá te sacas la polla, bro A ver si es verdad ¿Esta? No, casi Puede una, eh Ah, no llego Dios, eso no está dentro del tan Ahí voy ¡Ojo, N! Está ahí, bro Está ahí, Atom Atom, to Espéralo ¡Uy, porque se han matado! No lo esperaba Ah, vamos un uno Pensé que íbamos perdiendo Pues nada, ahorita Esa es Un poquito huevo de grulla, eh Sí, a ver No he visto el robot temprano Bueno, acabo de hacer una puta verdadera mierda A ver, mira, voy a ir de una Perfecto Hemos perdido Labios compartidos por amor Nene Es que hago en todo ¿Aida? Te hayas quedado quieto Mirando al badón Me ha jodido pero bien Y yo no tengo boost, eh, aviso Se le llama calma, bro Se le llama throwear porque se lo ha recalado No, algún día lo entenderás, bro Tonto Voy a esperar a que gato que porque no tengo boost, eh Venga por boost Ok, voy a In the backboard Lo cargas ¿Ya, nene? Medio Pero ojo, what the fuck Bueno, te la da a él Medio ha ido, eh Sí Venga, torres Nene, medio otra vez Cuidado, eh Alcaritas Cuidado, nene No Que salvadón Que salvadón Que salvadón Estoy middle Joder What the fuck, ¿qué está pasando, bro? Alguien No, no, no te la va a dar Bueno, estoy flipando con este tío Me voy a hacer un saludo y llego También tío, había piqueado el otro ¿Vamos por ahí? ¿Vamos por ahí? ¿Cómo? 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 No, no hay nadie, bro Los he petado, eh A todos Han ido los tres, bro Sí, me da para Qué bueno Me ha robado el boost Izquierda, izquierda No tengo boost, no tengo boost Va a ser tuya, torre Como no me parece que estamos jodidos, eh ¿Verdad? Me cago en Tores, por lo que sea, me huele que no tiene boost, ¿verdad? Joder, sí Te veo ahí Jogando de la pared Llámame loco, eh Uy, ¿está ahí? Uy Ahí, ahí sí que hay uno, eh Sí que lo hay, bro ¿Para handy? ¿Dónde he pegado? Zombie One Me buspea, bro Te voy a dar otra, cuida Claro Bien visto Fueron dos, eh Vaya partido mal lamentable, eh No llego, eh Vaya pepo Está ahí Oye Y se te tira siendo ultra ¿Pero por qué se lanza, bro? ¿Puedes ir a eso? Sí, en medio No, oye Bueno, nice Ah, por busqué voy, primo ¿La dejo abajo? Yo ahí no estoy, eh Vamos a comer Joder, es que están todos ahí, bro A ver, yo ocupo ayuda Bien Voy primero, pero no tengo boost, eh A ver cómo gestionamos esto ¿Se puede andar por pared? He estado por pared, por... No has entendido Me has petado, eh Yo como boost no tengo, eh O sea, viene siendo boost ¿Puedo escurtar o...? A mí sea el boost, pero sí Sí Han ido dos, eh Y no llega ese Ahora sí Estoy en medio ¿Me puso esquina? No, wey ¡Ay! Me llegas a nipear y eran cosas Dos Sigue Te vuelvo uno Te voy a haber hecho grueso el del tirón, tío Tú detrás Tú ¿Qué me dio yo? Te voy a nene quizás de cara a mi Me ha dado, bro Está yo más en medio en plan derecho, ¿sabes? Está ahí, ¿verdad? No, no, no Madre mía, qué espectáculo de gameplay No, me follan No follan No se han follan Menos mal Qué buen despeje, bro Golazo Yo estoy en medio Bueno, está en medio torres Suerte, eh Quería hacer psycho, de verdad ¿Lo tienes? Ah... le voy a dar otra Mira Yo no tengo grueso, me lo dejo ¿Dónde entro? Puede ser ¿No te he pegado? ¿En serio? What? Pilla esto ¡Qué pereza el partido! Tío ¿No? ¿Sigue tirándose a todo? Le he regalado, eh Cuidado ¿Pues? Cuidado, Pope Ya está, eh Vale, bro Yo no voy a llegar, eh Cabello Vale, vale, vale No llego Le he dado de vuelta, bro Vale Estos han hecho lo mismo, tú Lo voy a matar ¿Si lo matas? Que se me escapa, tío ¡Que no muere! ¡Hombre, ya! ¿Estoy bien? No, me pensaba que vas tú Estoy dentro de ti No llego mal, eh Bueno, de cuidado está ahí I'm rotating Izquierda Yo bajo, yo bajo, doctor Tenía tiempo, tú Y no salta ahora Yo estoy flipando Te ha fakeado, bro Menos mal, no tengo boost, eh Cuidado, cuidado Tengo once de boost, eh Voy Yo tengo cero, pero bueno, hago fist Cero boost, bro ¿No ha salido el de esquina? No, no, no me ha salido Ya tengo, ya tengo No hay nadie, no hay nadie Bueno, yo no llego a ese, no tengo boost, eh Toma, torres He intentado Toma Y se la para Va a goler, pero llega, llega ¿Viene? Sí, lo tiene ahí ¿Alguien? Lo intento matar Cuidado, eh ¿Derecha? ¿Derecha? Ahí, cuidado Sí, yo tengo doce, eh Lo intento, pero... Hostia, te has tirado tú Cuidado Tengo cero Dame este, veo Ya te boost Yo podría quedar con treinta por aquí Ahí está mi trabajo Voy, voy, voy Sigue Me choca, no llego, eh No, yo no me machoco Joder, siete minutos de aperitaje, por favor Espera Voy, voy Voy, voy Y tengo más cosas Qué bien, bro Estoy detrás de ti, torres Estoy enfrente, cuidado Voy a rushear de una, eh Te da gana, creo Te entregué, te entregué, torres Te he ido hasta la luna, bro ¿Para el nene? Sí Vaya fisk, vaya fisk, eh, 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 eh No sé, me he empanado ¿Sigue? Queda el último Tengo Estoy entre ti ¿En medio? Ah, seguiré, cuidado No puedo hacer más Tienes tiempo Te va a rushear a top Joder, bro No sé dónde están, torres Estoy en McBury Está en portería Sigue en portería ¿Derecha? Solo para derecha, que he metido mucho Papo allá ¿Otra? Bueno Va a llegar, ¿verdad? Yo no llego, yo no llego El 3 debería aparecer ahora, ¿no? No me ha aparecido, ¿eh? Así como antes ¿Aida? Pues sí No tengo más ayuda Ven portería Me han follado, bro Vale Tengo cero Me he pegado Oye, oye Se va a tirar, de verdad Estoy detrás Así me follan, bro De verdad, Moni, me cago en toda tu puta familia, vamos Me he caído tan ancho Estoy en McBury Estoy en McBury ¿Ok? Pinchito ahí Vale, perfecto Oye No, no, no No he confiado, la verdad, en que no estuviera Que no despejara a nadie Voy, voy, voy Toma, Torres Vamos bien Cuidado No hay nadie ahí, ya tenéis tiempo Ahora va uno ¿Tú ya? Voy, ahora hay otro, ¿verdad? Sí Voy, voy, voy ¿Lo matas? Sí, sí ¡Ay, Dios mío! No, sin querer, bro Toda suerte Qué mierda, bro ¿Derecha? ¿Estoy? ¿En medio? Ahora ya no estoy en medio Buenas Estoy bajando, eh Tengo 12 de bus ¡Soy un tanque sovietico espectacular! Que bueno soy Que bien, bro Uy, vaya mierda Obertime, bro Diez minutos No pueden conmigo Porque voy con todo Bro, me echo 1200 Tus casi La verdad es que te he visto bien, eh Nene ahí Buen partida de tu parte La verdad Que bien, bro Que partida, tío Yo ahorita es más largo Que he jugado mucho tiempo, tío No Bro, mira mis salvadas 9, tú Mi este punto mucho ya la ven, eh Joder, tú Vaya partida, tú A ver, compartan Me acaban de mandar un mensaje O sea, yo sigo una página Que es, vaya, de una amiga Que hace tatuajes ¿Sí? Pero a ver, a mí no me gusta como tatua Simplemente la sigo porque Por apoyar ¿Sí? Oye, ¿te gustaría hacer una colaboración? Te regalo un tatú y... Pues, ajá No, 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 mierda Bye, bye Respeta, no, pobrecita No Oye, es contra los mismos Que hemos jugado una... Hemos jugado prácticamente 47 partidas en uno Contra estos Que bien, ¿no? Que diminutacos de overtime, eh Que pereza, tío No quiero jugar más, ya Me he cansado Un partido ya no quiero jugar más Que bien Lo bueno es que... Vaya, teníamos la experiencia De la RLCS, ¿no? Claro Me ha decidido un video de que ahora Me da fue un Giants, ya me acuerdo el nombre Me han dado un saludo, un saludo a Jorge Dios, ¿qué hace? Toma Es que me ha le dado Y que bien ha tatu Joder, otra vez Me vienen a matar, Auxidio Me llevo a los torres Traté que está... ¿Vaya? ¡Mucho mío! Me he cagado, eh Me he tirado como un cabrón, tú Me he cagado, bro A ver, no tengo mucho gusto La amiga viendo el live dice uno Y te escuchas, ¿te imaginas? Se me acaba de apoyar, vamos Lo que haré es que te responda ahora en Instagram Y te... Tío, lo que haré es que te pone ahora en Instagram Y te... My bad, la verdad me tengo un buen tiro ¡Ew! Te pone ahora en Instagram Te estoy escuchando, hijo de puta ¿Te imaginas? Espectacular esto, eh Me gasté 500 puntos A ver, ¿qué has puesto? Si no me sabe nada Amungral Ahora lo miraré Si no, cuando termine este partido ¿Alguien va? ¿Alguien va? Buenas tardes Te la dejo para ti, ¿vale? Buenas tardes Te la dejo para ti, ¿vale? Al menos esta vez, nene Que falla el bus, tío Me cago en todo lo cagado Y me pegan Ni un par me han dejado Estoy sequísimo, bro ¿De izquierda? Es buena, eh De hecho es freeshot A ver... Vuelo mal No cap Salud, Alexei Me dieron, eh Intento Toma De hecho Me lo mato He matado uno No te va nada Va uno Ahí hay otro Le he caído encima Yo corro Yo me corro Respeten, chavales Respeten Ya han doxeado El de este de tatuajes, eh Por cierto Lo acaban de decir por el chat No, no, no No son eso ¿Pero matan, nene? No, tonto A ver si hubo demasiados estudios de tatuajes No podría Bien, ajustadita, coño A Jorge Ahora derecha Y a que termine este partido Me paro un momento y veo todo El direccional y el libre Usa los dos El left y el libre Alexis Voy a ir otra vez Tenía tiempo, la verdad No lo sabía Es que se están lanzando todos Mira, no me han matado porque Jesucristo no ha querido, tú Va a ser vuestro Que lleve, bro Que lleve, bro Te has pasado, ¿no? Te has pasado Ahora piqueaba, ento Toma, tú ya, bro Toma, bro Oye, vaya puto pase del dirigido Ostias Toma, tomo No sé, uche Voy, voy haciéndolo, no sé Let's choose el Prime ¿Lo sueltas o qué, tío? ¿Lo sueltas o qué, tío? ¿Qué más, tío? No, pero es por dos Hay que hacerse Por dos No sé, hay que hacerse Lo sueltas o no Toma, bro Juegando para el otro equipo 88 puntos Tu puta madre también 88 puntos en un partido entero Te has hecho 1100 antes Pero aquí llevas 88 como máquina He descargado todo mi nivel Si en un partido has dejado Tú neuronas, ya no puedes más Estoy cansado Me roban el boost Tío de atrás No hay tercero, bro Pero como que no hay tercero Pero como quieres que me tire yo ahí siendo tercero Y tienes vado en él, tío No puedo Pues bueno, cositas Es un mono, piensa como ellos Es la clave para ganar el 1700, bro ¿Cuánto? ¿Alguien va? Lo tengo atrás, tío, me cago en... Espera que viene el otro y... Y este me bumpea, bro No me la metió en propia porque... No me la metió en propia porque... Jesucristo ha venido y he dicho... Hoy no Lo he bumpeado, lo he bumpeado Toma de bumpea, bro Me han pegado Tiro por el time de 10 minutos, no, por favor, eh A ver... No, así se viene, eh Mátalo Estoy de verdad Yo estoy atrás, muy gold, también 40, pase exacto Dentro yo, dentro yo No puedo bloquear más, eh He bloqueado los tres No le he dado, bro ¿Derecha? No Me he enchufado ¿Dónde está, qué? Sí, bro Eres muy bueno Están pillando los turbo, en serio Yo no he sido, eh Tú ya estoy... No, no La ha fallado, la ha fallado La ha fallado, bro Menos mal, menos mal Porque me había comido entera No, sí, lo vi Y me pegan otra vez, tío ¿La dejo? Ahí está, ahí No va nadie, de torres ¿Qué pasa si te han dado, torres? ¿Nene? Hostias ¿Otra, otra enfrente? ¿Qué pasa si te han dado, torres? Te le he dado, eh Jugadita, en verdad, eh Ha sido buen pase No me lo esperaba, eh Que dadieras también Oye, oye A ver, ha sido buena, ha sido buena Ha sido buena jugada el equipo Te voy a matar, eh 132 puntos en 8 minutos Te has hecho, eh, nene En 7 minutos Bueno GG, guys ¿Eso equipo se lo tengo como un scrim, o qué? No, se está jugando un scrim, ya, eh Joder, tú GG, guys See you next one